Ven amado, ven amado Hoy te llamo, hoy te llamamos Ven, mi templo he preparado Mi lámpara encendida está La tierra está y miento Por el que vino y que vendrá Llámalo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ay, quiero verte Ay, quiero verte Ay, quiero estar preparado Para verte, para verte Y mi templo he preparado Ay, mi lámpara encendida está Ay, mi lámpara encendida está Y la tierra está y miento Por el que vino y que vendrá Llámalo Y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo, tu pueblo te espera Ven, 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 ven Decías ven, que tu pueblo, amado Tu pueblo te espera, te espera Hoy yo voy a la profecía a cumplirte Yo voy a la profecía a cumplirte Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tu vienes, te espero, te espero, te espero Amado, todo ojo le verá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey 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 Aquellos que están desesperados por verle Dime, ven, ven, ven Dime, ven, ven, ven Dime si has ven Que tu pueblo, tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven, que tu iglesia te llama Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Venga, amado, Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y todo ojo le verá Todo el día se humillará La creación pidiendo Que entre, que entre, que entre Y todo ojo le verá Todo el día se humillará La creación Que entre el Rey Que entre, que entre, que entre, que entre Ven y entra, oh Rey Entra, entra, oh abran puertas Que ahí viene el Rey de gloria Que ahí viene el Rey de gloria Él viene Y no ha perdido una batalla Oh, nadie le ha ganado Nadie le ha ganado Ni le ha ganado Ni le ha ganado Él viene con poder y gloria Oh, Él viene vestido En gloria y majestad En victoria 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 Ni le ha ganado En victoria Eres tú Yo te llamo Mesías, ven Que tu pueblo te espero Tu pueblo Mesías, ven Te espero Hoy yo te espero Tu pueblo te espera Yo te estoy esperando Ven y entra, ven y entra Ven y entra Que te estoy esperando Ven y entra, ven y entra Ven y entra Que te espero, que te espero Yo te espero, yo te espero Yo te espero, yo te espero Amado, 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 amado Tú has vencido, tú has vencido, tú has vencido Me lleno, hey, descarta, hey Llena, llena, llena Ay, me está bien en la calle Porque en todo el mundo todo cambia Todo cambia, todo cambia Todo cambia, todo cambia Ven, 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 ven Decías ver que tu pueblo me espera Ven, 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 ven Decías ver que tu pueblo me espera Mis últimas palabras son Mi templo he preparado Mi lámpara encendida Mi corazón está viviendo Por el que vino y que vendrá Aleluya Cuántos lo están esperando Cuántos están sedientos por verlo Él está aquí, Él está aquí Aquí hay una generación que lo desea Aquí hay una generación que da todo por verlo Por tener tanta santidad cerca Por tener tanta hermosura frente El que es santo, verdadero, verdadero Ver, ver Aleluya Quiero verte Quiero verte llegar ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.